Con todas las entradas agotadas, la diva del pop Anastasia ha vuelto a lo grande al emblemático escenario de Cap Roche. La cantante americana ha confesado sentirse como una princesa al actuar en el Castillo de la Costa Brava y está encantada con la recepción que ha tenido su tour europeo que repasa sus mayores éxitos. Me gusta lo maravillosamente bien que ha sido recibida la gira. A la gente le ha gustado volver a conectar conmigo. Algunos no me habían escuchado nunca antes y es muy gratificante ver el nuevo público joven. Anastasia estrena nuevo álbum el 15 de septiembre, titulado Evolution, y es que dice sentirse una mujer nueva que ha evolucionado a lo largo de su carrera. Los mayores éxitos que la catapultaron a la fama en los 2000, Left Outside Alone y One Day in Your Life, han cerrado una de las noches más esperadas del Festival de Cap Roche. Put my heart back together. Now I know what love's worth in a broken world.